Intro Que tal querida audiencia de equipo Bienvenidos a un nuevo video He puesto la camara a otro angulo Para que ustedes puedan observar Tal vez ya se le hacia muy aburrido que este simplemente aqui En mi cara, como pueden observar tambien estan Mis posters, pero bueno vamos con la noticia Que es la de TWICE Y bueno como pueden observar TWICE acaba de lanzar un nuevo teaser Se podria decir, cosas bastante importantes Es que nos muestra Digamos que las chicas O estan subiendo a un edificio Por un ascensor, o estan descendiendo De un edificio que me hace Recordar tambien Algo bastante importante A un cambio, todo colorido asi como lo vimos En el teaser de las chicas Y bueno al final Face, de acuerdo Me hace recordar un poquito a Itzy No se porque Tal vez por los temas del edificio Que podemos observar aqui tambien De acuerdo E incluso No se si esta en esta parte Si Incluso tambien este mismo efecto Lo estan utilizando En este envi de las chicas Las engreidas por el momento Como son las menores Les digo engreidas De acuerdo Pero en este caso Me hace recordar A toda la edificacion Que se hizo Para Dala Dala De Itzy Y aqui tambien Casi los mismos efectos No? Muy parecido tambien Cosas que Tal vez Uno puede ponerse a pensar Tambien chicos Que este podria ser Un universo Tanto De Itzy Con Strike Kiss Con God 7 Y tambien Twice Osea JYP Tambien tiene su propio universo Y esperemos que en algun momento No creo que haya colaboraciones Entre los grupos Seria demasiado Ya? Pero si Podrian recorrer Algunos pasos O escenarios Que otro grupo Ya ha recorrido Cosas bastante interesantes Como ha pasado Con TXT Y BTS Que hemos visto tambien Escenarios Bastante similares Tanto En el ultimo Bueno En el primer Envy De TXT Con algunos Envy De BTS Y esperemos ver esto Tanto con Twice E Itzy Porque ya se ha visto esto Con Strikeis E Itzy Pero bueno Es un detalle Bastante importante Ahora Que la cancion Va a ser ruda La verdad Vamos a ser honestos La cancion No va a ser ruda Por supuesto Es obvio que no Porque han presentado Imágenes bastante importantes Como ustedes pueden observar Las imágenes De los teasers Que se han visto La verdad Que cada miembro Se ve muy Pero muy simpática Incluso Tan referencia A Avengers Pero No va a ser Como ustedes dicen Incluso El traje de Najon Es la que mas sobresale Por el simple hecho De tener los colores O bueno Su vestuario Mas Colorido E incluso Llama bastante la atencion Porque va a tener Un tour Pero bueno Todo este detalle Ya lo hemos mencionado En otro lado Y la verdad Chicos Chicas De verdad Esperemos que Fancy Sea una O Fancy You Sea una de las canciones Mas geniales Que haya tenido Twice Asi como What is love Likey O el ultimo Yes or Yes Asi que les mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño Y nos vemos Querida audiencia Gracias Por ver Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño Del mundo Nos vemos Y suscríbete 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 Y suscríbete